Perfect Body Laser & Strix es el lugar estético número uno en el estado Nueva York con más de 29 mil clientes satisfechos y usted puede ser el siguiente la misión de Perfect Body es la satisfacción al cliente en Perfect Body ofrecemos más de 90 láser para hacerlo ver bien y mejor ofrecemos levantamiento de cara al cuello con láser reducción de grasa reducción de celulitis estrías no importa su necesidad Perfect Body tiene la solución lo más importante es que sin cirugía sin tiempo de recuperación y sin un efecto secundario ningún daño a su salud Perfect Body ha sido nombrado número uno por South America en el 2008 hasta el 2015 y los lásers todos son certificados y aprobados por la FDA sin ningún efecto secundario si usted pensaba que no se podía sin cirugía si se puede Perfect Body tiene todo lo mejor en cirugía y lo bueno que estamos localizados aquí en Dageo no tiene que viajar fuera del país para verse mejor tenemos parqueo amplio para la familia para usted para sus familiares para sus amistades y estamos del lunes a domingo si usted pensó que esto era para los que tenía mucho dinero está equivocado en Perfect Body ofrecemos planes de pago y financiamiento psicoalítica la decisión está en su mano decídase y llámenos ahora al número en pantalla o visítenos a nuestra página web www.perfectbodylaser.com si está cansado debe ser cansado y ha intentado de todo dietas ejercicios y no ha alcanzado sus metas Perfect Body le ayuda a hacerlo la consulta es absolutamente gratis cuando se trata de su cuerpo usted merece lo mejor y Perfect Body tiene las manos profesionales para hacerlo en Perfect Body hablamos en su idioma en el momento que se entra a las puertas de Perfect Body es el momento que sale así que decídaselo y llámenos ahora y compruebe por qué Perfect Body lives in a City es el lugar estético número uno en el estado de Nueva York